Amigos, amigas, Lope 910 primera parte, la segunda la subimos en Juan Platres Según Leo llamaron al mono Navarro Montoya, ex arquero de Boca Sin experiencia como técnico Dani quiere al Chacho Koudet, que es hincha de Boca, el Chacho Mientras Leo dice que Sielinski sería ovacionado en la bombonera El Rus Gracias al autor Ocarp, a Miguel Méndez, a Bruno Palacios y a Raúl Ernesto Aguilar por la ayuda al canal Vamos con el video, gran abrazo a todos, buen martes No tanto como ayer, pero tenemos 21 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires Da la impresión de que hace más calor Al menos es la impresión que tengo yo Probablemente porque está alta la temperatura del aire acondicionado Siempre lo mismo, es muy difícil así Es muy difícil así ¿Se puede, viejo? No se puede, Guillermo, así No, soy Gustavo igual No se puede, igual Ni uno ni otro, eh A Boca no, eh ¿De qué se ríe? Se puso la campeona que quería él Guillermo, ya... ¿Qué estoy diciendo? ¿Se puede, viejo? Bueno, ni vos ni tu hermano Ahí te interjieron en la... Digo, por lo que tiran nombres, ya está, eh A Boca no van No le quiero cambiar el tema No es de la preferencia de los dirigentes Cuando quiera, no ahora, eh ¿Pero gana las encuestas o no? No le voy a decir ¿No gana las encuestas? Dime quién hace las encuestas No, digo varias encuestas ¿Quién gana? No digo una sola, varias Dime quién hace las encuestas Te diré quién gana Yo escuché a algunos colegas decir que gana todas las encuestas Bueno, ¿vos creés en las encuestas? Empecemos por ahí No, yo no creo en las encuestas Pero yo escuché a colegas decir que gana todas las encuestas Bueno, hay muchos que deben tener simpatías por Guillermo Pero acá hay que informar lo que es No la simpatía de cada uno Yo también escucho Yo no estoy de acuerdo con el colectivo Pará Esto de la gente dice tal cosa Los periodistas son todos corruptos Sí, las generalizaciones Los futbolistas son todos mercenarios No es así De un lado y de otro No es así Eso es así, tenés razón vos No existen las generalizaciones Además no se escuchan los discursos de la gente que dice una cosa y después dice otra Eso pasa habitualmente La gente quiere tal o cual cosa ¿Qué es la gente? No, no, no Hay gente que quiere una cosa Hay gente que quiere otra Hay hinchas que quieren a Guillermo Y hay hinchas que dicen Hay argumentos para querer a Guillermo Y hay argumentos para no quererlo Pero como en todo O como en todos los aspectos Que buen técnico Guillermo está fuera de discusión Pero para mí, viste que el gran problema en Boca ahora Bueno, en el colectivo Es saber si el técnico de Boca tiene que ser del riñón O no tiene que ser del riñón Para mí es secundario eso ¿Para vos no? No, mira, a Boca le fue muy bien con el Toto Lorenzo Con el mejor que le fue con Bianchi Que no era del riñón Había jugado en Boca Sí Pero no era del riñón del club Sí, pero después fue del riñón Importantes de la historia de Boca No digo que Guillermo no lo haya sido Arbol Herrero no lo haya sido Pero a ver Agarrá por títulos y agarrá por juego también Yo te hablo más contemporáneo Lorenzo no lo puedo dejar de lado Y Bianchi tampoco Coco Basile tampoco Y el Coco Y el Coco El Coco fue big campeón con un equipo que volaba Y tampoco era del riñón Bueno, otro que está en la lista de honor Y que ganó la Copa Libertadores como entrenador de Boca Es Miguel Ángel Rus Miguel Tampoco es la buena, Leo Por eso te digo que para mí Es indistinto Pero yo tengo un técnico Que desde mi punto de vista Lo ninguñaron en River Dicen que de chico era hincha de Y tiene Perfil Quilates Experiencia Juventud Divino tesoro Para ser técnico de Boca Y tiene un estilo de juego Y es Eduardo Caudet Mirá Yo te digo lo que pienso A mí me parece Yo te digo lo que pienso En determinadas situaciones Hay que achicar El margen Para mí no está identificado con River Pero pará Caudet es un tipo que fue campeón con River Un tipo ¿Como futbolista? Sí, como futbolista Como técnico no lo ha dirigido Pero siempre se lo baraja como posibilidad No, está bien Una cosa es ser hincha Y ser profesional Otra cosa es haber jugado Ha sido uno de los referentes de River Cada vez que enfrentaba a Boca Yo digo En situaciones sensibles Hay que achicar El margen De error Y el margen de enojo Sí, pará Pará, pará Pero la gran contradicción es cuál es Porque vos Con Caudet Digo, porque vos lo trajiste Como en su momento Hubiera sido Pasarela Ah, diferente Y lo quiso llevar a Boca Pará Son tipos que ya entran Observados de costado Y hoy Boca no tiene margen Para que entre un técnico Y que sea observado de costado Después el tipo dirige Y gana 15 partidos al hilo Y no importa de dónde viene Con esta garita No hay ningún técnico grave Observado No, bueno, no, no Ningún Porque vos me dijiste lo de Guillermo Mirá, si tiene antinomia a Guillermo Pero son técnicos que tienen Cierto plus Por ser precisamente del riñón Después perdés tres partidos seguidos De Boca se fueron por la ventana El Toto, Lorenzo y Bianchi Digo, por dar los dos ejemplos Pero tienen un respaldo ¿Qué Arlava Oren es más técnico que Caudet Para dirigir Boca? Eso es subjetivo Sí, para dirigir Boca sí, claro No, por favor Para dirigir Boca sí El tema es que hoy Boca necesita Algo que ningún técnico Te lo puede garantizar Sea del riñón o no Que es ganar No, garantizar no Hoy necesita ganar Boca Nadie discute la capacidad de Caudet, eh Pero entendés Porque hoy Boca Sin clasificación a Copa Libertadores Erosiona la gestión De cualquier entrenador Que pueda llegar Está a dos partidos Por eso digo A dos partidos Hoy eso ningún entrenador Te lo puede garantizar Ni del riñón Ni fuera del riñón Identificado o no identificado Acá tengo Hay varios complicados Está a dos partidos Con un asterisco te doy Vamos a suponer que Sigue la Copa Argentina Y el campeonato local Me olvido de que Boca Tiene chances matemáticas En la Copa Argentina Porque yo te hablo Del hecatombe Para mí no hay hecatombe Si es el peor momento Pero no hay hecatombe Sí Porque me plantean Como el apocalipsis Boca está hoy A seis de River A cinco A cinco de River Perdón, menos de dos partidos Con la salvedad De que Vélez juega Copa Argentina Y si sale campeón Te abre un lugar Te abre un lugar Es hipotético Puede estar Ah, claro A tres de Racing Claro, si Vélez gana La Copa Argentina Si Vélez gana la Copa Argentina Se abre un lugar Un cupo Y el cupo va para Racing Que tiene 49 Que está a tres de Boca Faltan Yo estoy diciendo benévolo, ¿no? No hay argumentos Para ponerse bien Porque Boca juega mal Faltan 33 puntos Vos sos un tipo Muy optimista No, no, no Yo te digo que Hoy está mal Ese discurso se hizo La temporada pasada Y Boca se quedó afuera No, no Con una salvedad Estaba jugando Los analistas Yo creo Que los analistas Lo toman Desde el lado del gusto Y del disgusto Con la figura emblemática No El año pasado Pasó lo que pasó Porque Boca jugaba La Copa Libertadores Y llegó hasta la final Sí, pero Se ningunió El tema de la Se ningunió Se dejó en segundo plano Se dejó en segundo plano Se dejó en segundo plano Porque hay un motivo Yo no digo que esté bien Estuvo mal Dejar en segundo plano Pero hay un motivo ¿Cuál es el motivo? Boca jugaba Por la Copa Libertadores Eliminó al Palmeiras Y jugó una final única En el Maracaná Frente a Fluminense Ahí Te viene todo lo anterior Entonces No es igual Estos once partidos No son igual Esta tabla de posiciones No es igual a aquella Ahora Vos tenés una a favor El equipo jugaba Mucho peor que antes Claro Ahora Yo Esto es una opinión personal Disputible Te viene un tipo Como el Chacho Coudet Motivador Con experiencia Que eliminó a Demichelli De la Copa Libertadores Anterior Con el Inter ¿Está bien lo que digo? ¿O me estoy equivocando? Igual no creo que lo tengan en cuenta Que su juego Que su juego Se emparenta Su juego No es su dirección técnica Se emparenta con la historia de Boca Por más que sea campeón con River No está en la lista Y además es un técnico ofensivo De los que le gusta a Riquelme No está en la lista No está en la consideración Porque repito No es el momento Esta es una opinión personal De ir a buscar No solamente gente Que no esté relacionada con Boca Porque eso puede ocurrir Y ha hecho historia Lorenzo y Bianchi Que no tenían un vínculo Muy cercano a Boca Pero ir a alguien Que esté identificado Con tu clásico rival Escuchan mal acá Yo no dije que Era hincha ahora de River De chico era hincha de River Lo dijo Bianchi No yo Escuchan mal Ese chico Mariano Poggi Pero vos respondés A todo el mundo Chacho dijo que era hincha de Boca Se viralizaron videos Pero después con los años Dijo que era hincha No ha pasado únicamente Con Coudel Ha pasado un montón de personajes Me dice si tome Antes de venir Eso es para los mismos Con los años Bianchi Se hizo hincha de Vélez Y con los años Coudel Se hizo hincha de Central Acá hay que dividir dos cosas Lo que es la información Lo que es el interés De los dirigentes de Boca Y en este caso Lo que es la opinión de Vareto Que es muy respetable Es una opinión personal Y que es muy respetable Y le contesto a Pato No creo en eso yo Viste que me decís Vos me contás la historia oficial Yo siempre creo Que hay otra historia La historia oficial dice que Era de Boca Y después se hizo de Central A mí es verso eso Todo verso es eso Cuando vos nace de un club Te hace de un club Sos de un club Yo coincido con vos Pero si el protagonista te dice Yo conozco un amigo mío Que dice que es hincha de un club Porque está identificado Pero no es hincha de ese club Porque es amigo mío Del fútbol Eso es verso para la gilada En este caso el protagonista Me está preguntando a mí Yo era de Boca Para mí Coudet es el técnico de Boca Ideal Por personalidad Por juego Por experiencia Por roce Por haber tenido planteles fuertes Como Boca Que son central campeón Que es menos que Boca Y Racing En estado de ebullición Se ama en Racing a Coudet Y Racing En cuanto a Plantel profesional Desde Coudet acá Se emparenta con Boca Se emparenta con Boca Desde plantel No de grandeza Claro Los dirigentes de Boca Van a ir a buscar Un técnico Del gusto de ellos Y creo que hay que achicar El margen De disconformidad En la gente Esa es la información Y vos no podés ir a apuntar A un futbolista Que esté identificado Con River Y eventualmente con Racing Poder se puede No está en la idea De los dirigentes Y me parece que no es el momento Boca está Con un margen Pequeño Gana tres partidos Coudet La rompe Cavani La rompe el 10 A veces donde van Pero pierde tres partidos Y ya Y ya El aire que se respira En la bombonera Se va a hacer irrespirable Que se van a robar Y ya es pesado Es distinto Es distinto A Robarren A su nombre de Boca Después le puede ir bien O le puede ir mal Pero nadie 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 le va a bajar Al Vivim Al Pugum Nadie le va a bajar La persiana De antemano Y a Coudet no le ha ido bien En los últimos equipos Eso también es verdad Eso también es verdad Un técnico no quiere decir Que es bueno o es malo De acuerdo a como le fue En los últimos equipos Porque a todos los técnicos Aún a los mejores del mundo Siempre en algún equipo Le fue mal Lo llama Riquel Meacoudet Para mí No lo va a llamar No lo va a llamar Pero déjame Y está bien Lo llama Riquel Meacoudet Y la chalina del chacho Ya está en la boca La chalina del chacho En la boca No Y la bombonera Y la bombonera explota Y a los problemas Que tiene Boca Que todos sabemos El tema político Y los que no quieren Que le vaya bien Le agregas un problema más Uy generé un montón Agregas un problema más Que es evitable Agregas un motivo más Para la grieta Que es evitable Entonces los dirigentes Que son inteligentes No van a agregar Un motivo más Para la grieta de Boca Porque Boca Lo que tiene que hacer ahora Es achicar el margen de error Y achicar el margen de enojo Entonces vos no podés Traer a un tipo Que fue campeón con River Que se besó la camiseta de River Que le gritaba las victorias A Boca En desacuerdo estoy En desacuerdo No se juega para la tribuna Vos pediste a Junta Junta dirigió Una sola vez En primera división Yo lo conozco a Junta Hace un montón Junta me regaló Una remera de Boca De cuando jugaba él Yo lo conozco a Junta Yo no pido a nadie Dirigió Quilmes Se peleó con Caneo El primer entrenamiento Dos partidos en Quilmes En primera La experiencia de Junta Son dos partidos en primera Yo no pido a nadie Y hace como tres años Que no dirige Yo no pido a nadie Porque no es mi función De periodista Pedir técnicos No, yo tampoco pido Al argumento Lo que dije en su momento Cuando se elice Era el presidente Boca Que Junta Me pareció una buena posibilidad ¿Por qué lo dije en aquel momento? Porque Junta había hecho Grandísimas campañas Con Almirante Brown Grandísimas campañas Con Almirante Brown Que por supuesto No es lo mismo que Boca Ni es lo mismo que dirigir En primera división Pero es un tipo De personalidad Que había hecho Un buen trabajo En la segunda categoría Del fútbol argentino Y que tenía Un respaldo Unánime De los hinchas de Boca Que después Los resultados Te van llevando Para un lado O para el otro O sea La unanimidad Se termina El tercer partido Para lo bueno O para lo malo Pero si vos podés Achicar ese margen Y dejar Que un tipo Venga con un plus Y con un respaldo Y que tenga ese tiempo Como para por lo menos Acomodarse Bienvenido sea Eso es conservador Yo no soy conservador Eso es ser conservador Llevemos a un técnico Que no crea antinomias Llevemos a un técnico Que esté representado Llevemos a un técnico Que juega la pelota Que antinomias Ni ocho cuartos Que me importa Lo que dice tal o cual Riquelme Lleve a un técnico Que va a jugar bien a Boca Coudet no es Guardiola No lo escuche A él que es Coudet no es Guardiola Conservador Coudet no es Guardiola Coudet no es Guardiola Es gran técnico Estás hablando de Coudet Como si fuera Coudet no es Bianchi Coudet se va a casar Al frente como el chacho No, no, pero no se trata De ir al frente De Martínez también Decían que iba al frente No, pero no No, no, no Pero pará Coudet está en otro escalón No, no, pero Coudet está en otro escalón Y se fue por la ventana Pero está en otra experiencia Leo No, Coudet está en otro escalón Leo No me lo bajes Igual que Martínez No, no, no Te lo bajo del escalón en Boca Pero por qué Te lo bajo del escalón en Boca Porque no está identificado Porque no es el momento Yo no coincido No es el momento De hacer ese tipo de cosas En Boca tienen que Asegurar la bocha Y como la bocha No se puede asegurar Porque esto es fútbol Tenés que achicar el margen de error ¿Sabés que tiene una favor más Riquelme para contratar a usted? O sea, vos hubieras estado de acuerdo Con que Pasarela Sea el técnico de Boca En su momento Porque estaba en un gran momento Como entrenador Había dirigido a la selección argentina Había sido campeón con River Fue técnico de la selección de Uruguay Coudet no dirigió a River Te voy a explicar por qué Primero que Pasarela Pero como jugador Como jugador Está ahí está identificado Además está ahí Claro, es diferente Comparado a Pasarela con Toma Bones esta teoría disparatada García Pero no, ni es que Podes un técnico de Yo no dije eso Dejame argumentarte García le está diciendo la verdad Dije que no es para boca Lo que te digo es esto Nada que ver Pasarela con Coudet Pasarela fue el mejor defensor De la historia de fútbol argentino Y antes de ser el presidente de River Porque ahora se acuerdan los chicos Y gran entrenador, eh Gran entrenador Dejame terminar Los chicos que tienen 25, 26 años O el tema de El River campeón de todo Lo hizo olvidar a Pasarela Pasarela Rompe su idolatría con River Con el descenso Porque antes ganó una elección Por su idolatría Coudet No le llega el dedo a Pasarela Comparado a Pasarela con Coudet A nivel emblemático Pasarela es el mejor defensor De la historia del fútbol argentino Y técnico además Que dirigió selecciones El Chacho Es mucho más moderno No está tan identificado con River Más allá que haya sido campeón Después fue a Racing Jugó en San Lorenzo Fue técnico de Central Identificado con Central Confeso hincha de boca de Chico Nada que ver uno con el otro La vida de Chico es otra cosa Hay grandes ídolos de boca Que son hinchas de River O los fueron de Chico Y viceversa Y pasan todos los equipos Pasan Independiente Pasan Racing Eso no tiene que ver Y tiene que ver con un pasado Que no se ajusta A lo que después fueron Como profesionales Que es con lo que se queda La gente Es con lo que se queda La gente Es decir Bianchi está identificado Con boca Por lo que fue como entrenador Más allá que de Chico Era de River O de Vélez O de lo que fuere Entiendo que Porque si vos querés Ir a buscar a Codet Lo vas a buscar a Gago Que juega Tiene un estilo parecido Y es un tipo Que está identificado con boca Digo Si la idea es el fútbol de Codet Anda a buscar a alguien Que profese esa identidad Fútbolera Y que tenga que ver con boca Pero no solamente la idea No estoy hablando de mi gusto Fer, no es solamente la idea Igual la situación es distinta Estoy tratando de ponerme En la cabeza del dirigente de boca Che, a ver Porque hay una idea de juego Que tiene Riquelme Parecía la de Chacho Sí, lo elige Almirón Lo elige a Martínez Salvo Russo Bataglia y el Negri Barra Fueron técnicos de la reserva No tenían un camino Como entrenadores Pero tiene una idea de juego Riquelme Obvio Parecía la de Chacho Que por ahí no Se condice Con la idea de un entrenador Como Como la de Russo Aunque a Russo lo rescató Y le dio resultados Hay dos Sí Pero ¿Cuál es la contra para con poder Sacando esto que decís vos? No, no Acá vos tenés que poner Muchas cosas en la mesa A la hora de evaluar O de elegir un técnico En cualquier club Ahora estamos hablando De boca puntualmente Eso según vos, ¿no? No, no Según el manual De cualquier dirigente El manual ¿Sabés cuál es para mí? A la hora de elegir un técnico Pero Dani, pará A la hora de elegir un técnico Vos tenés que poner sobre la mesa Distintos elementos Vos decís A ver ¿Qué técnico Se adapta A lo que nosotros pretendemos? ¿No? ¿Qué técnico? ¿Nosotros qué queremos? Desde los Ame ¿Qué técnico nos gusta? De acuerdo a lo que nosotros queremos Sí ¿Qué queremos? Jugar con cuatro Con un enganche Queremos jugar con tres Queremos un técnico más bien Que arme el equipo de atrás Para adelante Queremos un técnico Que vaya para adelante Sin importarle Este Armar el equipo primero de atrás Para adelante A partir de esa idea Decimos Bueno, a ver ¿Quiénes son los entrenadores Que profesan Esa identidad futbolística Que nosotros Profesamos? Este, este y este Bueno De estos ¿Cuáles tendrían más aceptación La gente? Porque si bien vos no tenés que elegir A partir de lo que la gente dice El momento de Boca es muy delicado Y tenés que estar en todos los detalles Entonces, si tenés un técnico Que profese una idea Acorde a lo que vos querés Pero no está identificado con vos E incluso pasó Por el rival de toda la vida Y tenés otro Que sí está identificado Que es del riñón del club Y que se ha dirigido a otros equipos Por poner ejemplo acá puntual Porque vos lo trajiste Caudet de un lado Y Gago del otro Y vas a elegir al tipo Que tenga más afinidad Con el club que vos estás dirigiendo Eso es un argumento que yo te respeto No lo comparto Y te doy un ejemplo Acá está La grieta de Boca Es el pro-macrismo Y el anti-macrismo El ejemplo más claro Lo tiene Macri Macri no había sido campeón de nada En Boca Y fue a contratar a Bianchi Y en el hincha de Boca Bianchi Cuando llegó No te hablo ahora Cuando llegó Era mirado de reojo Bianchi Porque me acuerdo Que las tapas del momento Era el gran campeón con Vélez Hincha de River de Chico El canillita Que se moría Por ver al 9 de River Pero acuerdo Pero patente esto Y Bianchi Esa visión Periférica Apresurada La cambió Además tiene una favor Riquelme Tiene 3 años más de gobierno Este es el peor año De la historia de Riquelme Pero esto no quiere decir Que Boca esté de amor Porque a mí me plantean A ver Yo estoy viendo la tarde Ahora te dejo No, no, no Te dejo Porque si no te vas para otro lado Si no te vas para otro lado No me voy, vuelvo No, pero Bianchi Pero tenés confianza que vuelvo Bianchi había sido Campeón con Vélez Libertadores E Intercontinental Pavada de chapa Hoy es otro contexto No es Coudet Coudet no tiene la chapa Que tenía Bianchi Cuando fue técnico Coudet le dio a Racing La condición de campeón Algo que era totalmente difícil Coudet ya dirigió Copa Libertadores Equipos del Exterior En un Brasil Que perdés un partido y medio Y te dejan afuera Y Coudet fue campeón con Central Y lo más difícil No es Bianchi Y lo más difícil Es que tiene un estilo O sea Coudet tiene un estilo Y algo más Déjame decir algo más Bianchi no es Coudet Coudet no es Bianchi Obvio No estoy comparando a Coudet con Bianchi Tiene un estilo Además Boca está A 5 puntos ¿Cómo es esto? A 5 puntos de River Pero puede estar a 3 Puede estar a 3 de River Y abre un cupo más Y por más que a mí El apocalipsis La gente que me habla de apocalipsis Me quiera emparentar a Boca Con Banfield Por ejemplo Vamos a suponer Banfield tiene 12 puntos menos No juega Copa Argentina Quien me lo quiera emparentar Con Banfield Le digo que está equivocada Tenga un mal nivel Chiquito Romero Juegue mal o no rojo Esté jugando En la posición habitual No hace el mino Esté lesionado De víncula O juegue Blondel Cuando vuelva O juegue Colo Varinaga Siga Cavani Juegue Merentiel O juegue Jiménez Boca tiene un plantel Acorde para pelear Campeonatos Después te puede gustar Belmonte más o menos Te puede gustar El chico que juega En gimnasia Que no lo retengo Porque no me gusta su juego Por eso no lo retengo Miramón Miramón Te puede gustar o no Pero tiene que ir Te jugó en el exterior Puede haber comprado Mal Riquelme Haber sido mal Al mercado de pases Pero el plantel de Boca Cuando vos lo mirás Puede tener alguna falencia En un lado Puede tener superpoblación En otro Pero es un plantel Acorde para Bueno pero vos Tiene que tener una actitud Acorde para Ahí tenés que hacer Un análisis global Porque ese es el gran problema Que tiene Boca Pero ahí también Tenés que hacer Un análisis global ¿Cuál es el problema De Boca? ¿Cuál fue el problema De Boca en este último tiempo? La falta de profesionalismo De muchos de sus referentes Ahí está Ahí está Digo ¿Cuándo se le empieza a ir El vestuario de las manos A Martínez? Cuando Benedetto Hizo el famoso cumpleaños A dos días de jugar Un partido muy importante Bueno Lo echó a patadas De Centurión de Racing Tengo argumento Lo echó a patadas De Centurión de Racing No importa No importa No es lo mismo No es lo mismo Este plantel Este plantel de Boca Es diferente a cualquiera Porque No es para cualquiera Plantarse frente a este grupo No digo que no pueda Caudet Digo que Caudet Caudet no tiene El perfil Para dirigir a Boca No hablo de lo futbolístico Sino hablo de su pasado No coincido Más allá de que ha dicho En 1994 Porque acá me está marcando La producción Que tiene el audio En el cual Él dijo que era hincha de Boca A ver Ponelo Ponelo Caudet diciendo que Que lo cambia para mí Año 94 Para mí es un aporte Pero bueno Dale a ver ¿Sos fanático de Platense? ¿Se puede decir De qué equipo sos hincha? De Boca Está bien Fue antes de toda la historia Que después se hizo en River Contó también Que fue con el padre A ver a Boca Entra Chacho Es un profesional Te ataca con Cavani Merentiel Y Jiménez Te gana en la Boca Tres partidos seguidos Le gana gimnasia ¿Por qué esta gente Que habla ¿Por qué este hombre Que está ahí hablando Y que está argumentando Está argumentando Con el tono teatral No Me pidió a Cielinski No descalifique Que no conoce Lo que es ganar un campeonato Yo no pido a nadie Estás equivocado El campeonato fue Mandar al descenso a River No lo pido Yo lo pido Vos sos el que pedís técnicos Ahora lo que dije Pensando Pensando en la elección De los dirigentes Porque muchas veces Uno se ve Obnubilado Por las estresas O los carteles Y no siempre Eso te asegura resultados Nadie te lo asegura Han ganado Han ganado técnicos Técnicos sin cartel Y han ganado técnicos Con enorme trayectoria Y han fracasado Riquel De hecho hoy es el técnico ¿Sabes por qué? Quiénes están en la lista Cuáles son las posibilidades Por dónde van los dirigentes Hay mucho hermetismo Habitualmente ocurre esto en Boca Yo me acuerdo Yo me acuerdo que cuando Almirón fue el técnico de Boca Hasta la noche anterior El propio Almirón Cuando lo llamabas por privada Te negaba la posibilidad Decía No, no hay nada Se sospechaba Porque lo había encontrado Un periodista Creo O un hincha En el predio Y le sacó No Y le sacó una foto En el aeropuerto de Seiza Y él lo estaba viviendo En la Argentina Y a partir de ahí Empezaron las especulaciones Pero nada se filtró de Boca Ni nada se filtró Del lado de Almirón Es que es una De las condiciones Para continuar las negociaciones Es que en Boca Habitualmente Son herméticos A la hora de negociar Entonces nos permitimos Este debate Y este juego Y yo en tren De participar De esto que dice Vareto Digo mira El ruso Sielinski Te arma habitualmente Equipos rocosos Equipos pragmáticos Y equipos ganadores Boca dejó de ser rocoso Lo ha conseguido Con Atlético Tucumán Lo hizo internacional Atlético Tucumán Atlético Tucumán Le jugó a la Copa Sudamericana Copa Libertadores Si no lo hubieran perjudicado Tal vez hubiera llegado A la final de la Copa Libertadores Con Estudiantes de la Plata Y hoy está en semifinal De Copa Sudamericana Con Lanús Si pero las presiones Y las urgencias Especialmente Que tiene Boca No es lo mismo Y tiene en su haber Haber dirigido A dos grandes Como Racing Y como Independiente ¿Y cómo le fue? No, no, no Está bien A ningún técnico Le va bien en todos lados Preguntá a Racing Si se acuerda más De Cianic o Coudet Pero cómo le fue A Coudet en Inter En el último tiempo No, no, no Pero vos le dirigió A dos grandes Cianic no puede pisar Racing Ganó un solo partido Con goles de San Independiente Independiente Lo insultan Mirá Los que insultaban a Falcini Dijo que vuelva Julio Es el currículum A ningún técnico Le va bien en todos lados Le fue muy bien En Atlético Tucumán Le fue muy bien En Estudiantes Y le está haciendo Muy bien en Lanús Y lo puede sacar campeón Está en semifinal De Copa Sudamericana Escucha ¿Sabes lo que daría Boca Por estar ahí? Yo creo que a Coudet ¿Sabes lo que daría Rosario Central Por estar ahí? Yo creo que a Coudet Le fue mejor en la carrera ¿Sabes lo que daría Belgrano por estar ahí? Yo creo Y vos también sabés Que a Coudet Le fue mejor Lo que pasa Que vos argumentas Un tema del gusto Y un tema De un momento de Boca Pero hay algo que vos Que yo no veo que sea tal El momento lo hace Hay algo que es más importante La oposición Que si le fue bien O le fue mal Que es la identificación De Coudet La carrera de futbolista De Coudet Los momentos más gloriosos De la carrera de Coudet Que fueron en River Y en Rosario Central Y en Racing Y en Racing Como entrenador En Racing Como entrenador Yo te hablo de todo El trayecto No, en San Lorenzo También fue campeón Como jugador Sí, bueno No tiene esa identificación Que consiguió en River En Rosario Central Porque no dirigió Bueno, en River tampoco dirigió No, y porque en River Agarró un equipo Que en River era El equipo de Estrada No, no Que fue campeón Que ganó la Bombonera Que fue semifinalista En Copa de Libertadores Todos los años tenía un equipazo En River Una selección Eso no lo imposibilita A dirigir Boca para mí Eso estoy de acuerdo con Dani Eso, perdóname Y no es por vos Y no es una ofensa Eso es gilada Eso es gilada No, no Si vos pensás Que lo que la gente Gana cuatro partidos Quiere o cree Es gilada Yo no creo Que vaya a gobernar A partir de lo que dice la gente Porque se han cometido Grandes errores En los clubes Por escuchar Y hacer lo que la gente pide Pero Tenés que Estar atento Y saber el sentir De los hinchas Pero cuál es el argumento Y hoy Boca No tiene tiempo Para experimentos Oudet sería un experimento Pero decime una cosa Una sola cosa Futbolística Sacá todo lo demás Despojate de todo lo demás ¿Cuál es el argumento futbolístico Para que me digas Que Coveno es para Boca? Es que vos no podés Remitirte solamente A lo futbolístico A la hora de elegir Un entrenador Bueno No, no, no podés No podés Cuando te digo futbolístico Te digo personalidad A identificación A su pasado Bianchi no estaba identificado No, pero Bianchi Lorenzo no estaba identificado Pero Bianchi no estaba identificado Con River tampoco Digo Coveno tampoco Pero sí No Lo ningunean en River Esa es otra cosa Antes que él Esa es otra cosa Nunca estuvo Nunca la gente de River Dijo que vas a Coveno Esa es otra cosa ¿Sabés lo que pasa con Coveno en River? Es esta lista Viene el periodismo Se fue de Michelle Pero vos decís que Coveno No está identificado con River Primer caso basado Segundo Coveno ¿Sabés por qué segundo Coveno? Porque saben que nunca iba a ir Pero vos decís que Coveno No está identificado con River No, no, con Central está identificado No, no No, no, para mí no Está identificado con River Es muy querido en River Muy querido es Muy querido en River Identificado es otra cosa Y ha jugado mucho tiempo en River Ha logrado campeonatos en River Sí Y es un hombre de los cuales Uno habitualmente dice Y si este estuvo en River Y tiene esta identificación No va a ir a Boca Como pasa del otro lado River tiene una bandera que tiene A Labruna A Enzo A Alberto A Ortega Y a Gallardo Y después de la bandera Identificado con River Hernán Díaz Por lo que significaba el choque El negro a Estrada No, Coden Igual estamos discutiendo De algo que no va a ocurrir De algo que es inexistente No sé si no va a ocurrir Está bien No, no va a ocurrir Si escucha a Ramal La radio lo piensa No, no va a ocurrir Y habla él No, no va a ocurrir Pero bueno Estás planteando tu idea Y yo digo Si hablamos de técnicos Que no tienen que ver Con la región de Boca El que entraría a la bombonera Y sería ovacionado Es el ruso Zelensky Y aparte para mí Tiene un recorrido técnico Lo que pasa es que El perfil de Riquelme No es el que coincide Con ese entrenador No coincide con ese entrenador Ponele que Riquelme Lo tiene como objetivo Número uno a Zelensky ¿Te puso algo en el café? No puede ir Zelensky ahora Si yo puedo ser dirigente de Boca Pero no va a ir Zelensky ahora Le digo a Zelensky ¿Cómo está tu relación con la luz? Pero está dirigiendo semifinales ¡Me voy! Está dirigiendo semifinales Vos ponle que se Errora está a diciembre Y después lo voy a buscar a Zelensky Se están yendo todos los estudios Ese que eso ya tiene la información Porque acá es todo Menos mal Lo último te quería decirle Lo de Cobet Las últimas veces Que estuvo en la lista ¿Cómo le fue Cobet En los últimos equipos? Las últimas veces Que estuvo En alguna lista Se fueron todos ¿Algún club de Argentina? Se mostró reacio Regresar A dirigir Sí, pero hace rato Que no dirige Sí, bueno Son todos reacios a dirigir Cuando pasa el tiempo Que no dirige Pero no dirigió Ezequiel Sosa Vamos a informarnos Porque acá Bueno Hay mucho blindaje Mucho hermetismo en Boca Ezequiel ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Leo? Un abrazo grande para vos Para Dani Para Fer Un abrazo para todos Bueno Yo tengo para contarles La fórmula de la bebida De la gaseosa Que creo que a esta altura Es más fácil Haber esto Pero claro Y por eso Para esto se permite Pedir a Caudet para Boca Y te digo más Si hablo con Riquelme Otro técnico más tengo O Caudet O Ariel Holland Ah bueno Un delivery Delivery Arme su propia aventura Bueno No lo imagino En relación a lo que decían De Caudet La verdad que no creo Que Riquelme vaya a buscar A Caudet Más allá de que Tengo una línea futbolística Baja al frente No lo imagino A ver Información a esta hora Siguen dando vuelta Muchos nombres A mí me siguen Descartando El nombre de Mohamed Ayer apareció El de Subeldía Que está trabajando En San Pablo Hoy consulté Por ese nombre Y me dicen No Rotundamente no ¿Por cuál nombre Te dijeron no? Subeldía 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 Me decían No Rotundamente Lo que pasa Es que bueno Acá hay que estar atento Hay que tener olfato Porque Los no aparecen De todos lados ¿Viste? Entonces un no Tal vez no es tan rotundo A mí me descartan A Subeldía Por ahora Me descartan A Rúa Barrena Que ayer lo contábamos Al mediodía Que hubo un sondeo Firmó hace 3 o 4 meses En Aralde Saudita Y para salir Tiene que poner un dineral Así que difícil Yo creo Que hay dos que siguen En carrera Como lo contábamos Guillermo Y Gago Que a esta altura Lo que hay que decir Leo muchachos Es que claramente No son prioridad Para Guillermo A Riquelme Porque si no Ya hubiesen Levantado el teléfono Y se hubiesen Contactado con él Yo lo que sé Es que Riquelme Ya tiene elegido Su nombre Y que incluso Ya los primeros Contactos Se dieron En la jornada De ayer Esto quiere decir Que empezaron A negociar No Que se dieron Los primeros contactos Para averiguar Cómo es su situación Y si me refiero Y si me apoyo En esto Y lo que fui averiguando Tengo que decir Por los tiempos Que se manejan Que es un técnico Que está con trabajo Porque si no Esto se hubiese resuelto Mucho más rápido De lo que nosotros Pensábamos Por lo cual El tapado Me parece Sigue siendo Hoy por hoy El hombre fuerte De Riquelme Nombre que obviamente Todavía no trascendió El tapado ¿San Paoli me puede ser? Sí No, no hay manera No, no hay manera Es decir ¿Por qué Sosa Con tanta liviandad Me dice con un tono Despotil? No hay manera Porque es información Porque Boca necesita Armonía, Dani Boca necesita orden Boca necesita Boca necesita ganar Boca necesita armonía No, Boca necesita ganar Boca necesita armonía también Muy bien, Sosa Técnico Que ponga a los jugadores Donde tienen que jugar Que no experimente Que no cambie No es momento para él A veces el día de mañana Quien sabe Llega a Boca Y lo llama Sampaoli Nadie duda de su característica Pero no es el momento Me parece ¿Quién fue el técnico De River campeón del mundo? ¿Quién? El Camino Veira ¿Y qué dirigió después? Dirigió San Lorenzo Dirigió Boca Un montón de clubes Otro momento Estuvo a un punto Fue ayudante de campo De Bilardo en Boca Pero no fue técnico Estuvo a un punto De salir campeón Hay muchos casos Estuvo a un punto De ser campeón Entonces hay un tapado Che Hay un tapado Yo creo que ahí Yo creo que ahí Ese nombre Por el cual Riquelme Yo insisto Ya lo tiene Y por más que digan Que no Que están en un momento De análisis Ya los primeros contactos Ya existieron Yo lo confirmo Porque esto Lo podía hablar Es fuerte Es fuerte lo que está diciendo O sea Es un técnico No sabemos quién Pero con el cual Se ha mantuvieron contacto Y es el elegido Después se dará O no O no Uy llegó Fernando González No le sirvan mate No le sirvan mate Por favor No le sirvan No le sirven mate No es un café No le sirven mate Está corrigiendo al profesor No le sirven mate Muy bien Estuvo muy bien Che Mirá vos Y no Ahora me deja pensando La situación de Gago No sé qué información Manejan en Boca En México se dice que Gago tiene contrato Hasta diciembre Hay que pagar una cláusula Abrida Arriba de millón Hasta mayo Ah hasta mayo Bueno En México dicen Que tiene arreglado Firmado hasta diciembre Y que tenía acordado De palabra la renovación Pero que esa firma Todavía no se dio Bueno La información es que Tiene contrato Hasta mayo del 2025 Y tiene la posibilidad De ejecutar una cláusula Que es de un millón Y medio de dólares Que en ese sentido El tema económico No sería problema Porque no es un impedimento Hoy por hoy Un millón y medio de dólares Pues en Boca Lo haría Pero insisto Con lo que yo decía Al principio Si el convencimiento real Hubiese estado En Guillermo O en Gago Ya se hubiese dado Esa comunicación formal Y ya hubiesen avanzado En este sentido Es más El tema de Guillermo Para mí va perdiendo fuerza Con las horas Porque creo que No es la prioridad Y porque puertas adentro Me da la sensación De que muchos creen Que no es el momento De Guillermo Sí, es eso Estuviste bien Lo describiste perfectamente No es la prioridad No es la prioridad No va por ahí No va por ahí Yo lo sacaría de la lista Guillermo De acuerdo De acuerdo a lo que pude Averiguar A mí me están tirando un nombre Pero lo quiero manejar Con cautela No, lo quiero manejar Con cautela Es un tipo de Boca Es entrenador Ha trabajado ¿Tiene laburo? En el club No tiene laburo No tiene laburo No tiene laburo Es un tipo Muy identificado Con Boca Pero no tiene experiencia Gran experiencia ¿Es un hombre de Riquelme? Entre comillas Es un hombre de Boca Ah, bueno Está bien Pero tenía afinidad Con Román Y Por supuesto que Está dispuesto A dirigir a Boca No, no Se sonríen Como que voy a decir Una cosa No, no, no Estoy Está identificado con Boca Seguiría a la línea Yo le voy a tirar una línea Y después averíguelo usted Que es el que está hoy Tomando la aposta De Martín Arevalo Pregunte por Carlos Fernando Navarro Montoya ¡Epa! Otra vez se va Pregunte Pregunte Y que además Tiene una idea De juego Similar A lo que profesa Riquelme Y ha laburado En cuerpos técnicos de Boca Y ha laburado En inferiores Trabajó mucho tiempo En la quinta de Boca Después fue coordinador general Pero el mono Me llaman la atención El mono fue el que Hace algunas horas Tiró que Carlos Bianchi Iba a ser hermanas Eduardo Domínguez El técnico elegido Lo puso él Bueno, usted averigüe ¿Qué sé yo? No sé Usted averigüe Porque yo estoy Pregunto, pregunto Y no No me dan bolsillo No, en esto de tirar En la lista Y de hablar de tapados Yo digo Bueno, vaya por ahí Pregunte No, claro Ha sonado cada nombre En esta zona ¿Cómo no voy a averiguar Por el mono Navarro Montoya? Mire, mire Un espanto ¿Y las próximas horas ¿Cómo siguen En cuanto a negociaciones? Bueno Yo creo que Esta es lo que van a tratar Desde esa primera comunicación Ya transformarla En una negociación formal Así que veremos Si hoy A la tarde Ya tenemos alguna novedad Yo dije Sería el escenario ideal Es que ya La semana que viene El técnico pueda empezar A trabajar Para aprovechar Estos días de parada La tigre Y a gimnasia Con robaje Dicho sea de paso Confirmado contra gimnasia El 23 de octubre Es oficial De hace un rato nada más Ese día se va a jugar Copa Argentina Todavía resta Definir la sede Pero Ese va a ser Un partido muy importante Para Boca Tema futbolístico Segunda práctica Aguerrón Al frente Con Walter Pico Se sumaron al grupo Al víncula Y Brian Aguirre Los dos disponibles Contra Argentinos Juniors El que si está descartado Para el próximo fin de semana Es Cristian Medina Que tiene una distensión En el gemelo Así que ahí va a tener que ver Que pieza mueve Aguerrón Bueno Lo primero que va a tener que Sea quien fuera El técnico de Boca Que va a tener que Que poner sobre la mesa Es la situación De los líderes Quienes van a ser Los líderes del vestuario Y hablar seriamente Porque hay jugadores Que ya han demostrado Que como líderes No le han hecho bien a Boca Y son jugadores Que por contrato Siguen en el club Entonces Por eso yo el otro día Decía que el problema De Boca Iba mucho más allá Del entrenador Pero es Sí Pero es un momento Que en Boca Creo que se Que en Boca Creo que Han perdido mucho tiempo Por eso Por eso En su momento Criticábamos A los dirigentes de River Por la manera Que usaron Para que Se vaya de Micheli La manera Que utilizaron La forma De echarlo Pero después La verdad Que a Brito Hay que aplaudirlo A Brito Hay que aplaudirlo Porque dio el volantazo Justo a tiempo Y fue a buscar a Gallardo Y fue al mercado De pases Y se van una semana Dos campeones Del mundo Y en Boca Ese volantazo No lo dieron a tiempo Y uno A veces No quiere tener razón En las discusiones Pero antes del partido Con Cruzeiro Y a partir De algunos partidos De Boca En los que ya La actitud Se ponía en tela De juicio Se empezaba a ver Que ese vínculo Entre los jugadores Y el técnico Ese vínculo No era el mejor Entonces Si vos vas a dar Un volantazo Dalo Antes de jugar Cosas importantes Porque así Te quedaste afuera De la Copa Sudamericana De milagro No te quedaste afuera De la Copa Argentina Porque tenías todo Para quedarte afuera De la Copa Argentina Tenías todo Para quedarte afuera De la Copa Argentina De hecho Si no hubiera sido Por la impericia De Moyanito Y de Mantilla Boca hoy estaba Afuera de la Copa Argentina Dos veces Estuvo a doce pasos De quedarse afuera Boca Dos veces Es un milagro Volvés a ver La definición por penales Y si sos hincha de Boca No te lo recomiendo Porque a lo mejor Entra el de Moyano Y te encontrás afuera De la Copa Sudamericana Perdiste el clásico Con River Y si seguía Martínez Probablemente Boca se quedaba Afuera de la Copa Argentina Porque ya era Un vínculo roto Jugadores que no respondían En River Lo vieron rápido En River Contra la Nufo Un partido Donde vos decías Muchachos Este chico ¿Qué pasa? El partido con Godoy Cruz En Mendoza ¿Qué está pasando? Y hasta nos animamos A decir acá En el programa de López Cuando se va Esa de Michelis Todavía no sabíamos Lo de Gallardo Venga quien venga Estos muchachos van a volar Y con Gallardo vuelan Pueden jugar bien Pueden jugar mal El otro día perdieron Ahora No boludea nadie No se negocia El compromiso Y la actitud Es el sello de Gallardo En Boca Antes de la cuestión futbolística Tienen que empezar Por el vestuario Porque el gran problema De Boca En este último tiempo Más allá de lo futbolístico Fue el vestuario Y líderes que resultaron Negativos para el grupo Porque el problema Cuando se le empieza a ir El vestuario de las manos A Martínez Comenzó Con el famoso Bendito cumpleaños Me fijaste a la barrera Y sigue hablando Me fijaste a la barrera Y me iba a volver Lo que pasa es que Es un tiempo sensible Para hacer una gran limpieza Porque vos no estás En el comienzo de una temporada Podés hacer algún retoque En el plantel O sacar un par de futbolistas Pero no podés hacer Una limpieza mayor En este momento Ahora esa es la última pregunta Sí, decime No, te quería decir En relación a este tema De los liderazgos Vamos a ver de acá Al fin de semana Qué es lo que hace Errón con algunos Nombres fuertes del plantel Yo creo que la situación De Paul es irreversible Sí, Errón igual Es inteligente Va, da la mano Bueno, está bien Pero tiene que tomar Alguna decisión Sí, pero las grandes decisiones La va a tener que tomar El técnico que Paul es un caso Yo sé que ustedes Están enamorados de su opinión Paul, Rojo, Romero El técnico que va a Boca Tiene que tener personalidad Y jugar al fútbol Pero te lo está costando Ezequiel Sí Paul es un caso A ver Cerremos con Boca Que tengo tanda Nueva era de líderes En Boca, muchachos Cabani es uno A vínculo a otro El resto Está cuestionado Me parece que pierde terreno En ese sentido Y vamos a ver Qué le espera A los nombres fuertes De acá en adelante Como Romero Como Rojo Como Paul Pero los que levantan La bandera ahora Son Cabani Y a víncula De mínima Entonces A esperar el entrenamiento De mañana A ver si hay alguna novedad Y alguna negociación avanzada Veremos si finalmente Se filtra ese nombre Yo creo que ya hay comunicación Por lo pronto Ron esta semana Trabaja y dirige Contra Argentinos El domingo Abrazo Amigos Hemos llegado hasta el final del video Espero que les haya gustado Denle me gusta Comenten Eso nos ayuda a llegar a más personas Es completamente gratis Y como siempre Agradecerle a todas las personas Que siempre están ayudando al canal Desde el mercado pago Con lo que pueden Les mando un fuerte abrazo A todos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!